Buenas tardes, en estos momentos lo estamos transmitiendo en vivo desde San Vicente, Nayarit, en Bahía de Banderas, en donde pues le comento, hace unos momentos elementos de la Marina, de la Guardia Nacional, pues en operativo, en recorrido de vigilancia, lograron ubicar un vehículo, un vehículo de color blanco, el cual presuntamente tiene reporte de robo, este vehículo de color blanco, en este vehículo de color blanco venían tripulando unos menores de edad y una persona adulta, estos muchachitos son los que vendían en el carro, es un carro de color blanco, le comento, los elementos de la Marina, de la Guardia Nacional, pues están haciendo lo propio aquí en este lugar, es en San Vicente, Nayarit, donde aseguraron, lograron asegurar este vehículo de color blanco, aquí por la calle 12 de octubre, en donde pues al verificar este, al marcar el alto, lograron bajar a sus tripulantes, tienen asegurado el conductor, y al bajar, al pedir información, pues ocurre de que este vehículo presuntamente tiene reporte de robo, por lo que están investigando en estos momentos, están investigando en estos momentos para pues hacer todo lo conveniente, hacer lo conveniente aquí en este, en esta área, y pues va a atender el reporte de agente del Ministerio Público, personal de la Fiscalía General del Estado, no nos podemos acercar porque los elementos están trabajando, ahorita nos vamos a retirar, solamente les damos la información, estamos informándoles de San Vicente, Nayarit, para nuestros seguidores de Noticias PBI, Noticias PBI Nayarit, este es el vehículo, el vehículo que presuntamente tiene reporte de robo aquí en este lugar, fue asegurado por los marinos, la Guardia Nacional, que está una persona, una persona detenida, retenida, y pues, le comento, en un momento le vamos a llevar más información en torno a los hechos, vamos a retirarnos para dejarlos trabajar, ellos son de la Guardia Nacional y de la Marina, quienes aseguraron este vehículo con, presuntamente con reporte de robo, por lo que pues, harán los trámites correspondientes para seguir trabajando ellos en este caso, un vehículo de color blanco, VW, vamos a, en un momento más, darle más información, muy buenas tardes, muy buenas tardes.